Muchas bendiciones en este nuevo día. Gracias a Dios por una nueva mañana, por un nuevo día que Él preparó para ti y para mí. Vamos a compartir este momento y este espacio juntos en la presencia de Dios y a seguir aprendiendo y profundizando en el entender quién es Jesús. Juan 10.18 El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y leamos Isaías 9.67 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Perlas Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte. Hablemos hoy de la fuerza y del poder de Jesús. Siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dejó su trono, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la conducción de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús es el Rey de Reyes. Rey de Reyes. Los reyes no se inclinan ante nadie. Al contrario, la gente debe inclinarse ante ellos. Sin embargo, Jesús se humilló a sí mismo, por amor a ti y a mí, con el propósito de salvarnos y adoptarnos. Humildad no quiere decir debilidad. Jesús es el ejemplo máximo e insuperable de humildad, pero también de fuerza y de poder. Jesús es poderoso para sanar a los incurables. Poderoso para perdonar lo imperdonable. Poderoso para transformar un vil pecador en un santo hombre de Dios. Poderoso para salvar a los perdidos. Poderoso para resucitar muertos. Poderoso para dar vida y vida en abundancia. Poderoso para calmar las tormentas. Poderoso para liberar a los cautivos. Poderoso para dividir el mar en dos. Poderoso para abrir fuentes de agua en los desiertos de la vida. Poderoso para sostener su creación. Poderoso para contener su poder y no bajarse de la cruz. Poderoso, tan poderoso, que sólo al mencionar su nombre en las tinieblas, tiemblan y huyen. Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante Jesús toda rodilla se doblará. Dice la palabra que lo dilatado de su imperio, de su gobierno, su reino, su reinado, no tienen límites. Por tanto, su fuerza y su poder están por encima de todo y de todos. También dice que la paz no tendrá límite. Vemos aquí una maravillosa relación entre el gobierno de Jesús y la paz. Podemos decir que entre más se establezca el reino o el gobierno de Jesús en nuestra vida, más paz tendremos. Cuando Jesús fue golpeado, molido, destruido, burlado y crucificado, es importante que sepamos, Él lo permitió. Jesús no fue una víctima ni de los religiosos ni del imperio romano. Nadie tuvo el poder para quitarle la vida. Él puso su vida para que nosotros tuviéramos vida. Aparentemente, los que lo odiaban lograron destruirlo. Pero lo que no sabían era que estaban siendo instrumentos para el cumplimiento de la profecía en la que el Mesías tenía que morir en una cruz, pagar el precio por nuestra salvación, resucitar el tercer día y sentarse a la diestra del Padre. Del Padre venía y al Padre volvía. Nadie pudo ni podrá vencerlo. Ni la muerte pudo detenerlo. Poderoso para poner su vida y poderoso para tomarla de vuelta. Él es Dios fuerte. Todopoderoso e invencible. Jesús, el poderoso guerrero. El que era, el que es y el que ha de venir. Dios fuerte. Por eso nos dice todos los días, no temas porque yo estoy contigo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es nuestro defensor, nuestro abogado y nuestro protector. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque eres Dios fuerte. Gracias porque nada ni nadie podrá jamás vencerte. Ya tú venciste para siempre. Gracias porque puedo descansar en tu fuerza y en tu poder. Fuerza y poder. Fuerza y poder. Dos cosas que no tengo, pero que en ti tengo acceso a una fuente inagotable de fuerza y de poder. En tu nombre tengo poder. Tú me has dado poder y fuerza para vivir cada día. Gracias por revelarme que nadie te quitó la vida. Tú de ti mismo la pusiste. Tenías el poder para ponerla y el poder para tomarla de vuelta. Gracias Jesús por vencer sobre la muerte, sobre el pecado, sobre toda enfermedad, sobre las maldiciones, sobre el reino de las tinieblas. Gracias por el regalo de la fe, porque debido a que he creído en ti, he recibido poder de ser llamado hijo de Dios. He recibido perdón y salvación y he recibido autoridad en tu nombre Jesús. No temo porque mi Dios es más fuerte y más grande y más poderoso que cualquier problema o situación que yo esté viviendo. No temo porque mi Dios reina y su gobierno y su paz no tienen fin. en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Reto del día. Y se llamará a su nombre Dios fuerte. ¿De qué maneras has experimentado la fuerza y el poder de Jesús? Toma un tiempo para escribir tu respuesta en tu journal. Otra pregunta. ¿Qué ocurre en tu corazón cuando eres consciente de tu fragilidad y de tu poca fuerza? ¿Qué ocurre en tu corazón cuando en lugar de enfocarte en tu debilidad, te enfocas en aquel que te ama con amor eterno y que se llama Dios fuerte? ¿Qué ocurre en tu corazón cuando no te enfocas en tu debilidad, sino en su fuerza? ¿Qué ocurre en tu corazón escribe tus respuestas y cierra este momento con una oración de acción de gracias, dándole gracias al Señor porque Él es fuerte en ti, por ti y para ti. Que el Señor te bendiga hoy grandemente, que te puedas hoy ver sostenido en los brazos del Dios fuerte, de ese Dios admirable, ese Dios que te ama, que pueda ver sus manos fuertes guardándote, guiándote, protegiéndote, sosteniéndote. Mil bendiciones y un abrazo.